Unión San Pedrana Unión San Pedrana Con fuerza, con fuerza total Unión San Pedrana Vamos a bailar el baile chocolate con los San Pedrana bate que bate Vamos a bailar el baile chocolate con los San Pedrana bate que bate Buenas noches, buenas noches Gracias a la asociación que brinda homenaje a Jesús de Nazareno Vamos a tener en estos momentos la quema de juegos pirotécnicos Disfrútenlo, es para cada uno de nosotros Buenas noches, a bailar y a disfrutar Vamos a bailar el baile chocolate con los San Pedrana bate que bate Vamos a bailar el baile chocolate con los San Pedrana bate que bate Ese baile se baila así, ese baile se baila así Para derecha, para destrera, para derecha, para destrera Vamos a bailar el baile chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón A la gente que está bailando levántame la mano Arriba, arriba la mano a la gente que está bailando Arriba, 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 arriba Y vamos a bailar el baile de pa'lante Con la saverana, bate que bate Vamos a bailar el baile de pa'lante Con la saverana, bate que bate Vamos a bailar el baile de pa'lante Con la saverana, bate que bate Vamos a bailar el baile de pa'lante Con la saverana, bate que bate Este baile se baila así Este baile se goza así Para derecha, para derecha Para derecha, para derecha Vamos a gozar Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Vamos a bailar el baile de pa'lante Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Julio Chávez Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Julio Chávez Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Julio Chávez Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Julio Chávez Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Julio Chávez Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Julio Chávez Y aún también se estuvo bien donde lo buscaste Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Julio Chávez Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Julio Chávez Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Julio Chávez Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Julio Chávez Vamos a presentarles también en el Banco Eléctrico al Maestro Julio Chávez Te siento, para que te quede un poquito Me dejaste bailarte el gallín Yo no tengo pares de la pala De los niños visitan la playa No te importa lo que yo te ofreco Es todo tuyo, todo lo que tengo es tuyo Y aunque no es mucho, es tuyo Yo sigo de rico, pero se pasa de rico Si me casas alcanza para el aire, te pongo gallico Yo no tengo pares de los bebés Cuando te ofreco de los niños, yo tengo poquitos de bebés De la pala del gallín, yo no digo marina y natal Pero si te ofreco de la playa De los niños visitan la playa Y aunque no es mucho, es todo tuyo A la familia Ailón, amigos de Pichiquil 1 de junio tenemos con ellos Llevando de música, Dios con Pedrana A la familia Ailón Vaya saludos Tenemos con ellos, primeramente Dios Dos, dos, dos Y donde hacía la banca Un grado de la banca Muy bien, muy bien A la familiaực Y cuando estoy con ustedes Fueron que vamos Tres poder de música Vas posibles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, ¿dónde está la banca? Armando Chávez, saluditos Saludos Salud Salud Arriba la mano, eh, 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 eh La cinturita, la cinturita Con fuerza, con fuerza fatal Hasta el golpe, oye Inmortal Para bailar Voy a gozar Amigo de la ley Go, go, go La ley No venga Amigo de la fama Me da la fama Amigo de la fama Amigo de la fama Amigo de la fama Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Las amigas de Producente Torres Gasolinera en la postula, uso Vengan y mamacita vamos a bailar Colonia Saperana con fuerza total Vengan y mamacita vamos a bailar Colonia Saperana es el robo de mal ¡Penomenal! Una noche fenomenal Muévelo muy sabroso y te gustará Si los delos vuelto se te hará sudar Muévelo muy sabroso y te gustará Si los delos vuelto se te hará sudar Y el otro Claro, bro Visto Tonto para todos Tonto para todos Tonto para todos Para todos Tonto para todos Tonto para todos Tonto para todos Música Muévelo muy sano, soy de gusara Si los venedos vueltas se te hará sudar Muévelo muy sano, soy de gusara Si los venedos vueltas se te hará sudar Con este cuerpo hermoso me se recorrerá Aquella noche linda que no dio vida Con este cuerpo hermoso me se recorrerá Aquella noche linda que no dio vida Olvidar Las penas Con este cuerpo hermoso me se recorrerá A la vez que no dio vida Se puede hacer un cuerpo hermoso me se recorrerá No, 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 no Oye compadito, y nos vamos Hasta las tierras humildes compadres Con esa canción Rico, sabroso Y nos vamos hasta la tierra de Chujín La tierra de Chujín Entre cerros y montañas Hasta allá nos vamos Para naranjo chiquito, a la tierra de las naranjas Y nos vamos a las tierras humildes, sí señor Donde hay muchas naranjas Cuidado con mi micrófono Y vengo de gente humilde Y eso me hace feliz ¡Cómo no! Antes de la más reciente Yo ya se pedía Algo que nos habían solicitado Algo que no bailabas Y no que no bailabas Pasaron mañana Con la gran familia Ahí estamos alternando Los amigos de San Antonio Gas Calientes Ahí nos vemos este día El famoso Tecunumán Ya está presente con nosotros Gracias por estar acá Muy bien Bueno acá Seguimos con la alegría La gozadera A toda la gente que está bailando Qué bonito público Estamos viendo Que esta noche Se hacen por su compañía Señores Nos vamos con esto Super especial Sema para bailar Cuidado con todas Inmortal Uy va La Perana Y el otro Que se nos va Cerca de la playa yo conocí a una mujer Me dijo tu nombre, oye que bello Isabel Juntos vamos juntos, yo que es la chica que soy Me dijo tu nombre, oye que bello Isabel ¿Quién eres? Mi chica ideal Con voz de cristal, en aquella playa Trata de me olvidar Mi chica ideal, con voz de cristal En aquella playa, me logro conquistar Muy cerca de la playa yo conocí a una mujer Me dijo tu nombre, oye que bello Isabel Juntos vamos juntos, yo que es la chica que soy Me dijo tu nombre, oye que bello Isabel ¿Quién eres? Mi chica ideal Con voz de cristal, en aquella playa Trata de me olvidar Mi chica ideal, con voz de cristal En aquella playa, me logro conquistar ¡Qué bonito bailar! A ver, que te está bailando Ahí va, salgo acá En todas las mujeres que están bailando Vamos levantando la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Arriba, arriba, arriba Vamos arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Ahora que estamos con el poder ¡Vamos! 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 Si tú quieres ir a pa' chanquear Si tú quieres ir a pa' chanquear Ven conmigo te voy a invitar A Petrar así ¡Vamos! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! Es un ritmo fenomenal Ya los chavos los envitan A Petrar así ¡Tené mentira! Vamos a bailar con la alegría, que brinco que nos hace gritar Vamos a bailar con la alegría, que brinco que nos hace gritar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Qué gozadera, gozadera! ¡Qué chévera! ¡Uy! Vamos, chaval, no te te llamas Quiero ver que el canto cuando ella está Vamos a petrar así ¡Vamos a gozar! Es un ritmo fenomenal Y es que a los chavos se gritan Vamos a petrar así Te debes tirar Y vamos a bailar con la alegría, que brinco que nos hace gritar Vamos a bailar Vamos a bailar con la alegría, que brinco que nos hace gritar Vamos a bailar Al bailar 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 A María Elena yo vine a ver a proponerle todo mi querer Te dije que quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo que se paré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche yo te esperaba Porque has tardado a mi amor Y con un beso lleno de amor Ya le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena Mar gradienta, Euros Se calcó el río Bendito sea 10 y en el mundo aire Adiós aire Adiós pueblo Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo que en estos ojos Ven a mi una solita morena, disfrutemos de nuestro amor Si por la noche yo soñaba, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, que un día ya me casé Vamos buscando una casita, de dichosa que es velar María, María, María Elena María, María, linda María Elena María, María, María Elena María, María Elena Elena María, María, María Elena María, María Elena Elena Arriba, arriba de la mano la gente que está bailando Arriba, 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 todo el mundo levantando la mano Eso, con fuerza total Te creste y me dejaste, sin el calor de tu amor Te has dejado, solo hay triste, y amarganta en tu emoción Ya te fuiste para siempre, ya sé que no volverás Cuando quedará un recuerdo, de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya no me hice, no te pude detener ¿A qué te estaré esperando, por si no quieres volver? Y ya te fuiste, me dejaste solo, y hasta le dame tu sonrisa Tu mirada y los momentos tan felices que empecé a tu lado Pero aquí canto para ti este cajito sincero, por si no quieres volver Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener ¿A qué te estaré esperando, por si tú quieres volver? Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste Necesitas unos pesos y resulta Un octavo de lucha Ándale conejo, saludos a los guantes de esta Del bando de su parte de espalda Vaya corazón, vaya la noche Vaya tiempo Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas decir Yo soy hombrecito Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Cuando haya lugar, me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Ven por esta esquina Ven por esta esquina Al verla pasar A ver si se duele Deberme llorar, deberme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas por qué lloro yo Deberme llorar, por fin se arrendó Hacerme preguntas por qué lloro yo ¡Biencita! ¡Ale amigos carnitos! ¡A la gente de la estancia! ¡Bienvenido señores los de la estancia! ¡Ale a la vez, la de Río! ¡Le envidie por favor! ¡Que lleven la botella! Quiero estar sola ahí con mi dolor ¡Que le pide alguien día! ¡Que le llora a ella! ¡Ale quisiera que le cueste! ¡Que no sufro! ¡Que me ha hecho un gran favor! ¡Gracias por ser! ¡C privilege! A la vez de que están echándose una cervecita Arriba la cereza Arriba la cereza señores Los que están echándose una callo Una coroneta por ahí Seguro soy quien me marchó Pensando al calajero Me cambiaba en el amor Y ahora que persigo No debe de saberlo En los jamones hay derrotas Poderes entre las copas Mi vida repugnada Y en la mesa de tritón Me lleve la portería Que no me vea llorar Mamacita Que es yo San Pedrán Sí Sí Son Pedrán Son Pedrán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!